Inventario 16BE71369 corresponde a un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2014 color gris o plata presenta daño en su costado izquierdo, alcanzamos a ver el daño también presenta daño en la parte frontal del lado derecho posible daño en la suspensión delantera derecha alcanzamos a ver la llanta baja, en un momento pasamos a detalle pasamos a la parte frontal, alcanzamos a ver su fascia delantera se encuentra suelta del lado derecho, posiblemente se encuentre dañada también se encuentra tallada, la talladura es profunda cuenta con su rejilla lateral derecha en buenas condiciones alcanzamos a ver sus dos parrillas y el emblema en buenas condiciones cuenta con su faro izquierdo, aparentemente en buenas condiciones alcanzamos a ver el cofre ligeramente descuadrado ligeramente tallado también del lado derecho, no cuenta con el faro derecho instalado se encuentra en el interior de la cajuela, posiblemente dañado pasamos a la parte del motor alcanzamos a ver que no cuenta con su batería, cuenta con su computadora de motor, su caja de fusibles alcanzamos a ver el depósito de anticongelante en buenas condiciones, su portafiltro completo cuenta con su radiador y condensador, la tolva de motoventilador en buenas condiciones cuenta con aceite de motor, nivel correcto, el aceite se alcanza a ver un poco sucio cuenta también con aceite de la transmisión automática el aceite se alcanza a ver demasiado negro y ha quemado pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines placaseros los rines cuentan con tapones, tapón delantero izquierdo se encuentra dañado lo alcanzamos a ver roto, el rin también se encuentra doblado la llanta un 80% de vida, la salpicadera izquierda se encuentra tallada, ligeramente descuadrada alcanzamos a ver dañadas las dos puertas del lado izquierdo se encuentra totalmente abolladas, el estribo de la parte central también se encuentra dañado alcanzamos a ver su pilar central, posiblemente también se encuentre dañado alcanzamos a ver su travesaño superior se encuentra, lo alcanzamos a ver doblado, se encuentra abollado su toldo ligeramente abollado del lado izquierdo también alcanzamos a ver su espejo lateral izquierdo ahora le hace falta su espejo media luna la carcasa se encuentra tallada el cristal de la puerta trasera izquierda se encuentra roto pasamos a la parte trasera alcanzamos a ver vestiduras de tela color negro se encuentran sucias y desgastadas alcanzamos a ver sus tapetes de la parte trasera faldón izquierdo lo alcanzamos a ver también se encuentra tallado la llanta trasera izquierda un 30% de vida su tapón se encuentra tallado la fascia la alcanzamos a ver también tallada la talladura es profunda su calavera izquierda no se encuentra estrellada o rota pero la alcanzamos a ver tallada también tapa cajuela aparentemente en buenas condiciones calavera derecha aparentemente en buenas condiciones pasamos al interior alcanzamos a ver el faro derecho en el interior de la cajuela aparentemente no se le alcanza a ver daño ligeramente tallado nada más no se alcanza a ver dañado el interior cuenta con su gato mecánico su llave de ruedas el cartón lo alcanzamos a ver roto cuenta con su llanta de refacción un 80% de vida su rimpla casero paldón derecho ligeramente rayado su llanta trasera derecha un 40% de vida su tapón se encuentra tallado alcanzamos a ver las dos puertas del lado derecho aparentemente en buenas condiciones ligeramente tallada la puerta delantera derecha pasamos al interior las vestiduras de tela color negro se encuentran sucias y desgastadas el vehículo es automático cuenta con un estéreo un módulo de estéreo original su volante original cuenta con sus dos viseras en buenas condiciones el tolo interior del lado izquierdo lo alcanzamos a ver doblado se encuentra ligeramente doblado el parabrisas del lado derecho como que se mencionaba no se encuentra dañado el tolo del lado derecho aparentemente en buenas condiciones alcanzamos a ver su antena completa salpicadera derecha se encuentra descuadrada y abollada posible daño en los componentes internos de la suspensión alcanzamos a ver el tapón se encuentra roto la llanta baja no se alcanza a ver dañada el rim lo alcanzamos a ver ligeramente doblado nada que sea no se encuentra roto ya que sea no se encuentra roto ya que sea ya que sea que sea peter mas ya que sea la llanta baja